La Renovación Carismática Católica de Ocaña tiene programado para este fin de semana un congreso de sanación interior, un espacio para fortalecer el alma con la oración. Ante esto los servidores de la Renovación Carismática hacen la cordial invitación a todas las comunidades parroquiales para que se reúnan este sábado 13 y domingo 14 de abril en la Casa Jesús Vive al Norte de Ocaña. El sábado 2 de la tarde damos inicio a este gran congreso acá en el Centro Carismático y el domingo todo el día. Vamos a contar con la presencia de un gran predicador como es el padre Daniel Chadit que viene de la diócesis de Sonsón Río Negro y es un gran formador del seminario de allá de los siervos del Espíritu Santo y conocedores de este tema de la sanación interior que es tan importante. En la Casa de la Renovación Carismática y con los servidores hay aún boletería disponible para los que desean participar. En los respectivos grupos de oración, en algunos puntos de venta pueden conseguir la boleta, adquirir esa boleta a tiempo porque ya se están agotando y nos pueden llamar también. En la publicidad hay un número de teléfono donde pueden preguntar por esas boletas. Para adquirir la boletería también se pueden contactar a los números de celular 315-330-6724, al 317-378-6728 o al 317-572-7576.